Oh, 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 oh No, oh, oh Ok, entonces hermanos siempre empiezo del comienzo Tengo el estilo, me parece que va a salir mucho más intenso Entonces el rap siempre suicida Lo único punto que va a tener en torneo para curar sus heridas Entonces empiezo siempre de primera Hermano, me parece y me si no en el vinilo de la misma manera Porque tengo el rap que llego a la historia Tengo la euforia, si es mismo rap porque siempre me difumina las victorias Siempre de una te las clavo Hermano, tantas macianas, palabras que acá yo soy un mago Siempre las clavo, nunca amago Me parece la improvisación, drago, no soy un dragón Que tiene una inspiración, siempre de primera Vamos a tirar ritmos en la tarima, más que sincera Porque soy rapeo, mucho más que sensacional Instrumental, tarima de madera, si bien es de gran Vengo a rapear, vengo a mostrar los modos Yo curo mis heridas, como lo dijiste, che bobo Porque yo te puedo decir cabrón Que cuando yo olorque en el piso el puto me rasguño Imaginate perro, así vos me decís que sos un dragón Que drogón, vos te perdiste, decís que podés volar como un dragón Pero bola de acá porque te rompo todo el mentón Imaginate perro, vos querés rapear Pero yo no erro, no te puedo disparar Ey, ponete rhythmic or infinite O sea, tu ritmo perro no es así Porque no es infinito, yo en el rap no compito Solamente te digo hermanito, te derrito Flow, estilo y un poco más de actitud Y a los putos como los crucifijo en una cruz Ey, ey, te puedo decir cabrón, esto se incrementa Por eso te digo chabón, esto revienta Ey, este se llama Storm, pero yo chabón Que parrón, porque yo soy la tormenta Imaginate, es así, nos lo cuentan frenesí Solo te digo así, de simple No pueden de contra mí venir, porque te voy a partir Y de acá vas a tener que irte Imaginate perro, vos querés rapear Te enseño como es esto, la destreza, papá Es fluir como quiero, y siéndote sincero Yo no practico, solo los pico en el cenicero Chiqui, la mano, me puedo explicar chabón Que te apago como un pucho, como la tica, loco Del coco me ve, estilo Cypress Hill Y Jane in the brain matando a una bitch Imaginate perro, así lo hacemos tranqui Yo, 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 yo Me parece hermano que tu final es mucho Mue es que es mogólico Tengo acido en el vinilo que va a salir mucho más que ilógico Entonces me parece que vos no sos crónico, sos la tormenta Hoy en el rap sos el mal pronóstico Me parece que hay mucho más que tiempo Tengo estiro en el vinilo también todos los argumentos Entonces puede ser que yo soy un experto No estás llevado si estoy crucificado Porque te espero con los brazos abiertos Entonces siempre te la veo una por una Tiro rimas en la tarima que a monar y el tejuna Entonces tengo a rap que toda la similitud Haciendo cartel que te drogas un fracaso a la juventud Entonces puede ser que ya estoy pasando segunda Tiro rimas en la tarima mucho más que difunta Entonces tengo rap en el caso y hardcore Te estás nombrando mi nombre, te tengo que cobrar derecho de autor Cuando quieras Mike No, no, no 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 Dale, wanna go Me parece que te estás confundiendo Tengo el estilo Me parece rap En el crack voy con tu hyendo Me parece que la rima siempre esté en cesta Yo te gané Porque lo fundamental instrumental es la respuesta No, 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 no Me parece que estoy un poco trabado Y vos me pareces que yo soy más que improvisado Me pareces en los muertos de inmortalizado Vos sos señor que no tenés suerte Porque hoy quedaste más que traumado En mi ciudad yo te muestro la claridad Lo único que voy a perder La esperanza y la voluntad Porque yo siempre rapé con toda sinceridad Me pareces un Dios pero yo tengo la idealidad Que es 100% normal Sigo la insumidad Vos me decís que me esperás con los brazos abiertos Yo te puedo decir causataquiscardia Cuando yo rapeo te digo estás muerto Con los brazos abiertos te rompo la guardia Imagínate el perro así lo hace mal toque Quiero que crezca el rap en Argentina El habla hispana como sea Pero si querés de mi crew te regalo unos discos En esto te sigo amigo lo duplico Y si no te puedo decir que vos me dijiste Que lo elemental es la respuesta Pero trabarte el perro es lo que más te cuesta Imagínate si vos me decís eso es lo elemental Porque si no te reviento siempre en la instrumental Para decir que sos remir cebado Intentad perro no rapear tanto trabado Imagínate Vamos y si no te vamos a hacer un trato ¡Dios! 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 ¡Repita! ¡Rubirella! ¡Rubirella! ¡Eh! ¡Eh! ¡Rubirella! ¡Eh! ¡Dale! ¡Vanís! ¡Muchacho! ¡Vamó! Ahora te demuestro como ese todo es fluido Como un monstruo pero seguro no te va a salir Si viene contra mi yo le digo amigo doy castigo Y te pardo al medio solamente por mirar mi iris Y viste que no pudiste, te enviste chistes Vos querés pero no entendiste que eso no se va O sea bátate quien viene a decir que es La tormenta y en Rafaela nunca te vi más men No entendés, no decís que esta es tu ciudad No, dejo uno en el aire perro y eso que hace años Está este pinito bateando en tu ciudad Y no vi ni un cactullo perro, lastima Que lastima, me dan que esto lastima Ni en las minas tengo tu autoestima Porque este perro lo fusila Hormigas que se creen huligan Y este titán seguro que va a fusilar tu autoestima Me parece que este hermano, me parece que nunca canta Tengo el estilo, me parece que Thor siempre te levanta Entonces en el rap siempre se atraganta Acapela este de Rafaela, sí, porque la leche le encanta Esta es la primera respuesta Tengo ritmo, caca siempre en la incesta Entonces tengo rap que siempre en el vinilo Dejá de decirme que yo me trago primero Dedicate en afinar tu estilo Me parece que ya te gané Tengo estilo en el vinilo, las una vez todas en el RAP Me parece que es normal que el ritmo es más inteligente Me habla del pasado mientras yo disfruto mi presente Porque estoy mejorando, siempre vengo improvisando Tus mejoras me parece que hoy se están atardando Y vos no sos un asalariado El salario rutinario va a... ¡Bum! ¡Bum! ¡Aplausos! 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 ¡Pasa Héctor! ¡Pasa Héctor! ¡Aplausos!